¿Qué pregunta? No, me llena de mucha ilusión. La verdad, a mí el teatro infantil me enloquece, el teatro musical más. Entonces, esta oportunidad que ahora mi querido Antonio Escobar me está brindando, pues la estoy tomando con toda la ilusión del mundo, de hacer un gran trabajo, de divertirme, ¿no? De demostrarle y estar con los niños. ¡Ay, está escurriendo algo por ahí! ¡Ay, es el agua! ¡Ah, tu agüita! Y este... ¡Ay, perdóname! Perdón. Y nada, divertir a los nenes y con un personaje que es maligna, es una adaptación, digamos así, de maléfica, ¿no? Este personaje que es muy imponente visualmente, que es un tanto, pues, mística, ¿no? Un poco sensual, sin irnos a lo más, porque es para niños, pero que también los papás puedan ver ahí algo entretenido para ellos. Y pues nada, un personaje que, claro, hace sus fechorías, es mala, es una persona que tuvo, en un principio era buena, ¿no? Pero su ambición pudo más, entonces empezó a hacer fechorías, pero al mismo tiempo tiene una como salvación de su espíritu, de su alma, ¿no? De esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando recuperas y... Resurrección, no, es cuando... ¿Revives? Exacto, como un ave fénix, ¿no? Que te recuperas y... Exacto. Te reinventas. Te reinventas. ¿Es difícil que veas de este proyecto a lo mejor los tonos o algo parecido? No, pues mira, hemos estado ensayando, la verdad, este... A mí me dificultan un poquito, quizás sí, un poquito los tonos, porque las canciones están como en un tono medio, y yo soy mezzo y es más fácil como irme para arriba, ¿sabes? O muy abajo, pero de repente sostener ahí en medio es como... Me cuesta trabajo, pero nada, es cuestión de estar en las clases, practicar y todo eso, que ya estamos en ello.